Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de la segunda temporada de Rikei Gakoi Ni Ochita Si queréis saber toda la información oficial que hay acerca de este anime hasta el momento y saberlo todo, sobre todo lo que más os importa que es cuando se va a estrenar esta segunda temporada pues estéis muy atentos a este vídeo porque con más información que de aquí no vas a salir en ningún otro sitio También me gustaría decir un segundo antes de empezar que os recomiendo un montón suscribiros al canal porque subimos vídeos todos los días de uno a dos vídeos diarios en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime Por ello en efecto, si de verdad quieres tener todos los días continuando con el anime y siempre ser los mejores y los primeros informados ya sabéis, me lo contáis y suscribirse y activa la campanita porque aquí no solo subimos las típicas noticias de animes que ya todos conocemos sino que ya le dedicamos un tiempo a otros animes los cuales son menos conocidos que igual entonces encantaría tener el canal y eso como por ejemplo confirmaciones de nuevas temporadas posibles secuelas o simplemente no acerca de ellas, por ejemplo en reseñas Así que ya sabéis chicos, muy atentos a este canal para seguir todos los días con nuevo contenido en la zona del anime Así que una vez dicho esto empezamos con el vídeo En efecto pues resulta de que ya hace muchísimo tiempo dijimos de que este anime al fin iba a contar con una segunda temporada la cual pues afortunadamente chicos hoy mismo nos han confirmado al fin la fecha de estreno de esta como era de esperar y obviamente hacen muchísimos animes no se la quieren jugar por ese mismo motivo literalmente esperan a que acaben su primera temporada y después de esta sacan la balanza para saber si deberían de o no sacar una nueva temporada de ser así pues si lo quieren hacer con muchísima antelación te lo confirman y después ya cuando más o menos tengan el proyecto medianamente terminado y ya sepan una fecha estimada de cuando se puede estrenar pues es cuando te dicen la fecha de estreno que es como ha sido el caso de este resulta de que este solo nos ha confirmado de que se estrenará en 2022 la verdad que obviamente que te lo hayan confirmado ahora te está cantando muchísimo la fecha exacta de estreno como bien sabemos todos chicos o por si casualmente no os acordáis este anime estrenó su primera temporada si no me equivoco el 10 de enero de 2020 por ese mismo motivo obviamente que nos han confirmado que para 2022 cuando justamente no hace muchos meses comenzó el 2022 o sea el 2021 pues eso quiere decir de que seguramente en menos de un año lo vayamos a tener es decir el tiempo mínimo de 2021 que esta terminaría siendo en enero como muchos animes todos conocemos suelen hacerlo de esa forma te saco una temporada de la de invierno te saco la siguiente también la de invierno te saco una en verano te saco la siguiente temporada en verano para la gente que no compre también las estaciones nuestras estaciones básicamente del año pues la de invierno es la de enero la de verano es la de julio y cosas de este estilo la cual pues en efecto como bien hemos dicho antes se estrenó en enero de 2020 pero ya lo más probable es que lo hagan de esta forma si no me equivoco creo que Kaifuku también cuando confirmó ya en que año se iba a estrenar este creo que tardó unos 8 meses también en sacarlo por ese mismo motivo seguramente vaya a hacer lo mismo este por lo cual lo más probable es que en enero de 2022 vayamos a tener la nueva temporada de Rikega, Koi, Niochita así que chicos por el momento también os han mostrado un nuevo trailer por lo cual si queréis verlo el link tendréis aquí abajo en la descripción que no sé si era nuevo ya llevaba un tiempo el caso es que también me di cuenta de que sacaron uno por ese mismo motivo ya sabéis si lo queréis tenéis todo en la descripción por ese mismo motivo chicos espero que os haya gustado el vídeo y que sobre todo pues cuando ya nos confirmen ciertamente cuándo se va a estrenar la nueva temporada en plan con la fecha exacta de estreno que bien os digo de que lo más probable es que sea en enero de 2022 pues igualmente estamos muy bien dentro de este canal porque seguramente que esta confirmación venga acompañada de un nuevo trailer o si no también de nueva información o junto con una imagen promocional por ello chicos muchas gracias a todos por haber visto este vídeo si queréis saber más acerca de Rekega, Koine y Ochita suscríbete al canal y activa la campanita o si no también por si sea de cualquier otro anime un saludo y nos vemos en el siguiente hasta luego